El área de conservación La Amistad Pacífico ya trabaja en diferentes operativos en los cantones de Pérez y Celedón, Buenos Aires y Cotobrús. El tema de patrullajes, atención de denuncias, tema de fogatas, pesca ilegal, tala y otro son parte de lo que se tramita. Bueno, es importante saber que estas temporadas en diciembre y en enero, de lo que es la parte de control y protección, la institución viene preparándose desde hace ya algún tiempo la planificación de los operativos que llamamos de fin y de principio de año. Es curioso, digamos, que con la llegada de diciembre, pues en este caso hay una temporada también que coincide con que los caminos están en mejor estado, al menos ya son zonas donde pueden transitar no solo vehículos de la extracción, sino vehículos altos. También es importante que los ríos bajan sus cauces, entonces ya la gente tiende a poder, digamos, ir a ríos, lagunas, quebradas, inclusive en el caso de las montañas, gente que se ríos un poquito más, a meterse a las montañas y a poder hacer cierto tipo de actividades. Dentro de ese proceso nosotros, pues obviamente como una autoridad preventiva, también desarrollamos todos los operativos de fin y de principio de año. Ahí lo que hacemos son patrullajes, atención de denuncias, visitas a las comunidades, hay comunidades muy conflictivas. Además, recordemos que también, por ejemplo, para esta temporada hemos tenido en el pasado antecedentes que ya fogatas o pequeñas quemas agrícolas que se pueden salir de control inclusive en el mes de diciembre, principios de enero, recordar que estamos en un fenómeno niño. Los operativos comenzaron desde el 15 de diciembre, pero se intensifican. A partir del 23 de diciembre llegarán hasta el 8 de enero. Al decir, el 22, 23 de diciembre es donde se intensifican las labores y se llevan prácticamente hasta el 8 de enero para poder atender temas como cacería, que lamentablemente todavía tenemos problemas de cacería por un tema cultural, por un tema, digamos, de falta de información o desconocimiento, inclusive, digamos, poca accesibilidad a programas de educación ambiental para que la gente entienda por qué es importante que esta fauna, verdad, que está ahí en los ecosistemas, tienen que ayudar a servir dentro del proceso del encadenamiento, digamos, del sistema como tal y no atentar contra ellos desde el punto de vista, digamos, de la amenaza de estos ecosistemas o de la fauna silvestre. Es importante también darse cuenta de que hay en ecosistemas como ríos, como lagunas, como quebradas, hay pesca ilegal. Recordarles que el tema de la pesca es muy importante que se den cuenta que tienen que tener una licencia, verdad, para poder hacer, ejercer la pesca continental y que solo se permiten los artes que la ley de vida silvestre lo estipula, verdad, lo que es carrete, cuerda de mano o caña de pescar. Cualquier otro arte, en este caso, digamos, por ejemplo, atarrayas, trasmayos, arpones, ese tipo de artes están completamente prohibidos y serían sujetos, en este caso, además de una contravención o un delito, al decomiso, digamos, de esas artes prohibidas de pesca. Un aspecto en el cual ponen mucha atención es en la tala ilegal. Igual la gente también aprovecha para talar, no solo, digamos, a nivel de los bosques, bosques primarios o bosques secundarios, para poder, digamos, agrandar los cultivos o las áreas de cultivo, sino que también a veces dentro de la misma finca tienen especies valiosas, no sacan los permisos respectivos, entonces tenemos que hacer control de tala, en este caso, también control de madera en tránsito. Para nosotros es muy importante asegurar esa trazabilidad. Cuando uno va a una tienda y se encuentra que ve qué bonito ese mueble de madera, ¿verdad? Una madera bonita, un mueble bonito en madera, cualquier otra necesidad que usted tenga para poder hacer una casa, nosotros tenemos que asegurar que esa madera que sale de los bosques o sale de las plantaciones o de los sistemas agroforestales, de alguna forma puedan tener esa trazabilidad y que podamos asegurar que los productos que se están haciendo son sostenibles, o sea, que no está amenazando ni el recurso hídrico, que no son especies vedadas, que no son especies en peligro de extinción, y de eso se trata, digamos, poder atender este tipo de operativos. Otro punto importante es el tema de los incendios forestales, en el cual se trabaja y se hace un llamado a la población para evitarlos.